Quiero entregarte mi vida Decirte que te amo, te quiero, te adoro, mi buen Salvador Quiero entregarte mi vida Decirte que te amo, te quiero, te adoro, bendito Señor Las aves te cantan, los bosques te alaban Las flores saturan de gran fragancia en tus años, Señor Porque tuya es la gloria, toda la alabanza Los cielos que cuentan, tus grandes prodigios, tu gloria Señor Música Música Quiero entregarte mi vida Decirte que te amo, te quiero, te adoro, mi buen Salvador Quiero entregarte mi vida Decirte que te amo, te quiero, te adoro, bendito Señor Las aves te cantan, los bosques te alaban Las flores saturan, las flores saturan de gran fragancia, tu santio Señor Porque tuya es la gloria Porque tuya es la gloria, toda la alabanza Los cielos que cuentan, las flores saturan de gran fragancia, tu santio Señor Porque tuya es la gloria, porque tuya es la gloria, toda la alabanza Los cielos que cuentan, tus grandes prodigios, tu gloria Señor Música 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 Música